Bueno amigos, es Viernes de Tecnología y nos vamos a conectar vía Zoom con Otto Peinheimer, quien viene a hablarnos precisamente de los equipos que debes tener para hacer este tipo de conexión o de este tipo de reunión a través de la plataforma Zoom, pero mire, de forma profesional. Así que Otto, buenos días, gracias por estar con nosotros como siempre. Buenos días Jorge, buenos días Mónica, Itze y a todos los muchachos allá. ¿Cómo estás pasando tu día número 54 de la cuarentena en la casa? Pues mira, en la casa entre comillas, porque como te estaba comentando fuera del aire, pues mi mamá tuvo un accidente y hemos estado, tuvimos que llevarla al hospital. Pero quiero agradecer a la gente del buen samaritano en Aguadilla, porque se han portado extraordinariamente bien con mi mamá y al doctor Deines, que fue el que la operó. Así que ya estamos en proceso de recuperación. Y le damos tres besitos para que salga pronto y salga sana ahí, ya esté en la casa, seguro que sí. Tres besitos, mami, ya mismo te vamos a recoger. Bueno, vamos a empezar primero por dar una noticia importante y es que la gente de Itze y usted no ha comprado su regalo. Pero tú compraste regalo de madre. Estoy en esas también por ahí. Ya tengo varias cositas entre internet y a ver qué hago, pick up y la cosa. Pero ahí vamos, ahí vamos. Muy bien. Pues si usted ha comprado su regalo de madre, yo te voy a dar una alternativa más. Y es que los amigos de IT tienen un servicio a través del cual por teléfono usted puede ordenar el regalo de madre y se lo llevan a su casa directamente en un periodo de 24 horas. ¡Genial! El número que usted debe llamar es el 939. Lo tengo aquí, 545-1800. 939-545-1800. Hay teléfonos en especial. Hay un plan ilimitado de 25 dólares. Y está el Galaxy J2 de Samsung. Y también está el Nokia 3.1 como parte de la oferta. Y usted sabe que tiene la cobertura de la red más poderosa en Puerto Rico, que es la red de AT&T. Así que anote ese número, 939-545-1800. Si no busca AT&T Puerto Rico en el internet, aparece el número, hace su orden y se lo entregan en su casa. Miren qué fácil. Así que una alternativa más para regalos de mamá tecnológicos. Y entonces, como bien tú dijiste, Jorge, vamos a hablar sobre la tecnología que usted puede utilizar para mejorar la calidad del video que usted está transmitiendo a través de estas herramientas de conferencia como Zoom, Skype y muchas otras. Y te voy a decir algo, es importante porque aparentemente este va a ser el nuevo modo de operar por mucho más tiempo. Oye, y no necesariamente por el coronavirus. Hay gente que ha descubierto que esto es un proceso que les permite estar en muchos lugares distintos más rápido en vez de estar en el carro brincando de un lugar a otro. Y entonces, pues, he recibido cantidad de solicitudes a través de las redes sociales para explicar lo básico. Lo básico que es una cámara, un micrófono y alguna computadora. Usted puede utilizar su teléfono. Sin embargo, la cámara de su teléfono usualmente no le va a dar la misma calidad que le daría a una cámara profesional. ¿Y cómo es el rigueo? Nosotros le decimos el rigueo. Pues, Ileana me va a matar, pero yo voy a hacer un cambio de cámara aquí un momentito. Se va a ir a negro rapidito, pero regresamos rápido. Cambié de la cámara que estoy utilizando a esta cámara que está aquí, que es la cámara que está integrada en el monitor. Para mostrarles a ustedes que yo tengo una cámara, un montón de luces. ¿Por qué? Porque cuando usted llega a cierta edad hay unas arruguitas que están... Estamos en negro todavía, ¿sabe? Estamos en negro todavía, pero espérate, no te preocupes, que lo cambiamos y volvemos a lo que estaba. Parece que esa no quiere funcionar, pero bueno, ahora sí, ¿verdad? No, te veo en negro todavía, digo. Ahí me estás viendo. No, señor, todavía. Bueno, pues esto es como un anuncio de radio. Ahora sí te veo, ahora sí. Ahora lo ves, ahora no lo ves. Bueno, pues básicamente no lo vamos a poder hacer, parece que hay un problema allá, pero básicamente usted tiene una serie de luces que son las que lo rodean, una cámara de fotografía. Mira, Otto, me están diciendo que no es la tecnología, que es la pieza detrás de la tecnología. Puede ser, puede ser. Sí, yo sé que nuestro director a veces tiene esos problemas. No, mentira, fui yo. Bueno, pero entonces usted tiene lo que llaman un rigueo, que es muchas luces alrededor suyo. Puede usar luces de la casa. Yo inclusive estoy utilizando luces de escritorio, y estas luces de escritorio, usted las apunta directamente hacia donde usted, y de esa manera, pues las muchachas dicen que me veo sin arrugas, que tengo las luces de frente. No, cacho, te veo, olvídate. Me acuerdas a alguien que la ponía, mira, de abajo para arriba. ¿Te acuerdas? ¿Ah? ¿Te acuerdas? Son unos cuantos los hijos del muerto, Jorge. Mira, ¿y cuáles tú recomiendas? ¿Las LED? ¿Funcionan bien las LED? Yo recomiendo las luces LED porque no producen calor, una buena cámara de fotografía que tenga salida HDMI, y un buen micrófono. Mira, eso es importante. No tiene que ser un micrófono profesional. Puede ser un micrófono de balita, pero póngaselo lo más cerca posible del área donde usted está, para que de esa forma recoja mejor el sonido, y usted pueda tener una imagen bastante decente, porque si vamos a estar comunicándonos de esta manera, es importante que lo vean bien, y que haya una interacción. Siempre mire el lente de la cámara. Nunca mire a los monitores. Yo tengo varios monitores aquí, tengo uno que es el que me permite ver, ¿verdad?, lo que está pasando al aire. Yo no miro el monitor, lo miro al lente de la cámara, trate de colocar el monitor cerca del lente de la cámara, y, muy importante, mira, Jorge, estas lucecitas que son las maravillosas. Mira para allá, qué chulería. Esa lucecita. Papá, te ves maravilloso. Maravilloso, mira, es lapaguito, es lapaguito. Así que ahí lo tiene. De todas formas, en las redes sociales yo voy a dar un poquito más de detalles. Si usted gusta seguirme, en Autotecnología, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales, y aquí en Noticentro del Amanecero, vamos a ver si la semana que viene les presento el rigueo, la parte de atrás del rigueo y que no haya problemas técnicos. Mira, vamos a culminar esta semana con un buen chiste. Bueno, si es bueno o no, este me lo hizo Miguel Vargas, me lo encontré en el estacionamiento del hospital, ¿verdad? Entonces, Miguel dice que Jelpí llegó a donde su doctora. Mira, 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 la coneja me escribió. Miguel, el chiste va a ser un fracaso, la coneja no tiene piedad. Por ahí vamos. Dice Miguel, Jelpí va al doctor, a doctora, que se llamaba Aitza. Ok. Y le dice Jelpí a la doctora Aitza, oígame, doctora, yo tengo un problema. Sueño con el uno y con el dos, con el uno y con el dos, con el uno y con el dos, con el uno y con el dos. Y le dice a la doctora, yo sé lo que usted tiene. Le dice, ¿qué es lo que yo tengo? Porque sueño con el uno y con el dos, con el uno y con el dos, con el uno y con el dos. Le dice, usted estrés lo que tiene. Yo pensé que se levantaba al baño para uno y dos, uno y dos, uno y dos. Tiene estrés.